Hola, mi nombre es Simón Borrino y soy co-fundador de Rappi. Comenzamos una compañía que hacía software para supermercados, para los grandes supermercados del mundo. Y comenzamos a aprender de estos supermercados, cómo hacer más eficiente el proceso de compra. Estar en la India ahora hacen el software para el resto del mundo y nos contratamos colombianos para encargarlos de toda su aplicación móvil del supermercado. Comenzamos a aprender de estos grandes monstruos y nos dimos cuenta que los clientes estaban muy contentos comprando dentro de la aplicación, pero después la logística era muy demorada, se podía demorar tres horas o hasta el otro día en ciertos países. Y ahí sufría el usuario, cuando tú quieres algo de comer, lo quieres ya. Y comenzamos literal mapeando todo lo que había en la zona del Chico. Y lo especial de Rappi es que comenzó con un enfoque hiper local, entonces podíamos entregar en minutos cualquier cosa de tu zona. Lanzamos en agosto del 2015, hace un año, y antes de enero ya habíamos logrado 200.000 pedidos. Esto nos hizo la empresa que más rápido llegó a los 200.000 pedidos en la historia. Y esto, en parte con otras muy buenas cifras, nos dio la entrada a White Combinator. Comenzaron a poner metas quincenarias de crecimiento, que las fuimos cumpliendo. Lanzamos en México también, y el crecimiento en Ciudad de México ha sido impresionante. Y terminamos siendo el startup con más interés de inversionista que había pasado por White Combinator en los últimos cuatro años. Y ahora Rappi se ha vuelto, para los colombianos y para los mexicanos, un servicio casi de día a día. La gente pide el almuerzo por Rappi, pide la comida por Rappi, pide un heladito, pide un antojo, pide una diligencia. Manda a pagar las facturas, hace la compra del supermercado entera, o haces la compra de solamente las verduras para estar frescas. Es como tener un todero que te está ayudando para todo. Nuestra ilusión es tener un Rappi Tendero en cada esquina de cada ciudad de Latinoamérica, y así poder tener una red logística que nos permita tener toda nuestra ciudad en minutos. El Ministerio de las TIC ha sido fundamental para nuestro crecimiento. El apoyo ha sido muy grande para nosotros y muy necesario. Es importantísimo que el país por fin tiene claro como un emprendedor y como una red de emprendedores pueden elevar la economía y nos pueden volver competitivos. Es un orgullo para Rappi ser parte de este Colombian Team de Startups. Creo que los nuevos emprendedores somos personas que estamos pensando en construir y en dejar un legado. Eso nos hace tener más determinación, mirar un poco más lejos y poder llegar a metas que para otros de pronto no son imposibles. Todo depende del nivel de determinación que uno tenga. Las ideas valen muy poco si no estás dispuesto a sacrificar prácticamente todo para hacer que tu sueño salga adelante. Y si no tienes esa determinación y si estás trabajando simplemente por tu bien propio o simplemente por algo de dinero, no vale la pena la verdad porque la verdad de entregar la vida a tu emprendimiento tiene que ser que de verdad quieres cambiar algo en el mundo, que valga la pena sacrificar momentos con tus amigos, momentos con tu familia y cosas que tienen mucho valor en la vida y que solo vale la pena si tienes ese nivel de determinación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.